Música jajajajjaj jajajaj Música 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 Saludos chicos, nos vamos, nos vamos bienvenidos a un nuevo video, un fantástico día, mirad que chica tan guapa Mireya, que me dio una cara más seria Sí, porque estoy contenta. Estaba en plan digo, Mireya, Mireya ahora si que está guapa Oh my God Y aquí tenemos por aquí detrás Vamos a decir Dos novedades Super, super, super importantísimas Primero de todo Enhorabuena chicas que habéis hecho 400.000 suscriptores Felicidades chicas Dar muchas gracias a todos los que estáis apoyando El canal de las pandillas y el nuestro también Os queremos decir de corazón Que próximamente, muy poco tiempo Vamos a decir muchas novedades Falta muy, muy poquito Y la segunda cosa va a ser que Durante el vlog, no sé si ahora Al principio o al final Vamos a decir quién fue el ganador Del coche Fever que sorteábamos Y lo teníamos que haber dicho a final de mes Y se nos ha ido la cabeza Y ahora nos hemos acordado Que tenemos una cabeza Tenemos tantas cosas, pero para todos vosotros Que vamos poco a poco, dime mi amor Mira, mira Es que tengo unas pulseras super chulas De letras De cerca Wow De cerca de acá ¿Y dónde está la tuya Giselle? En mi mesita Oh my god, se lo he olvidado chicos Pues vamos ahora a una tienda de animales Que es super, 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 super grande Porque hemos visto unas camas para perro Por internet las vimos el otro día Que son como unas colchonetas Como unas camas elásticas Pero para perros Con cuatro patas Y están super blanditas cuando se ponen encima Y hemos dicho Esta cama tiene que ser para Alma Que si Mireia A que si Giselle A que si Claudia Ay perdona A que si Claudia A que si Giselle Bueno, vamos a ver Si tenemos suerte Y encontramos la cama Que dice el papa Oh my god Pues chicos ya estamos aquí Vamos a ver En la tienda esta Que es super, super grande Si encontramos La cama Para Alma Que se va a poner super contenta Luego no sé qué rama A ver de la cama ¿Que no? Oh my god Wow, mira Ay que bonito No ves Oh, ha salido de ahí Mira, es blanco Ya tenemos la cama de Alma ¿Que os parece? Oh my god Esto no Esto es muy blando Y esto tampoco Esto es más dura No Chicos le vamos a comprar Una colonia para Alma Esta huele natural fresh Y esta es fresa Oh, a ver, a ver, a ver Y esta Oh, que bien huele esta Ay, pensaba que ibas Ole bien Oh, que bien huele el alma A ver esta A ver esta A partir de hoy La alma va a oler a fresa Pero hay que echarla una vez al día No muchas Porque ya veo a las retras panillas Todo un rato Detrás de la me la ¡Va a bojarme! ¿Qué? Oh, de, de ¡Dolicias! ¿Qué son doglicias? Mireia Delicias Son delicias, pero para perro Dog, 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 dog Bueno chicos, estamos aquí y vamos a hacer una pequeña broma Mira que tenemos, oh my god ¿Veis este móvil? Es que, porque esta cámara Mira, es que está mi amigo Ledu aquí, entrar en su lista Haceros, seguirlo porque Nos va a hacer unas fotos a toda la family Para renovar las fotos De nuestro canal, porque ya la hora, porque Desde que hemos abierto nuestro canal, ahora En pocos días, va a hacer dos años Nos hemos actualizado las fotos Pero esto que es, Mireia Edu, que esto que pasa Que no me haces fotos, fatal, fatal Oh my god, bueno chicos, acordaros de Pasaros por su Insta Ahora se llamo Rosel y yo me veo claro O sea que vais a ver unas fotos buenísimas Y ahora vamos a hacer una broma, estamos en el centro comercial ¿Veis? Este por aquí Vamos a hacer una broma, voy a pegar Este iPhone 7 Rosa Gold, que se lo he robado a Mireia, no Es un iPhone 7 Plus Lo voy a pegar al suelo, ahí, más o menos ¿Veis? Y vamos a ver las reacciones De la gente, a ver, que es lo que pasa ¡Guau! ¡Oh no! ¡Oh my god! ¡Qué asco! ¡Eso es blanco! ¡No me da nada! Todos estáis viendo esto que está todo ¡Aaah! ¡Qué asco, tío! Vamos a pegar Ahí ¡Veite minutos así, chicos! Chicos, estáis viendo el teléfono aquí, ¿verdad? ¡Oh! Me voy a poner ahí El edu que está ahí Y yo estoy aquí El teléfono está justamente ahí ¡Oh! 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 Gracias por ver el video. 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 Es que no podemos sacarlo, enserio. A ver si puedes. Vamos. Imposible. No, ¿verdad? No, se puede. Se puede. Es imposible. Un iPhone. ¿Puede cogerlo o no? No. Es un iPhone. No podemos sacarlo. A ver si puedes con la pala. Venga, va. Vamos. Go, go. Está pegado eso. Sí. Lo estamos intentando sacar, pero no podemos. A ver, prueba. A ver si posamos la pala. Fonley caña con la pala. Métele caña con la pala. ¡Fuerte! ¡Woo! ¿Qué hacemos ahora? No nos tiramos de aquí. A ver, vamos, chicas. A ver si os vais a hacer. ¡Fuerte! ¿O qué no lo he sacado? No, no, que estaba aquí pegado. ¡Que lo voy a romper! Me lo quiero llevar. ¿Qué es un iPhone, señora? 700... 909 euros. ¡Ay, soy el crack! Pero me va a romper. Ya, pero a lo mejor podemos aprovechar. ¡Cuidado! ¡Cuidado, que podéis hacer! ¡Calid, chicas! ¡Para! ¡Ya tengo que lo dejo! Chicos, hemos llegado a casa. Necesitamos descansar porque mañana vamos a hacer un pedazo de vídeo en mi canal. Y en el canal de este chaval. El vídeo de los peinados, ¿no lo habéis visto? ¡Hala, te lo has creado ya! ¡Ah, qué mentiroso! Os está trolleando, chicos. ¡Qué pausa! ¡Se la ha creído! Pues chicos, os quiero muchísimo. ¡Jorge, vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Woohoo! ¡Woohoo! Chicos, que os queremos muchísimo. No os perdáis en el próximo vlog. Los regalos de la más los vamos a dar. Y los grabaremos a ver qué reacción tiene. Les queremos comprar un montón de cosas. No decimos nada más. ¿A que sí? Sí. ¿Qué decimos a los suscriptores? Un gran beso y nos vemos en el próximo vlog. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!